Hola amigos y amigas, bienvenidos a este su canal Torregrosa Asesoría Contables. Hace mucho tiempo no hacíamos este análisis de noticias, sin embargo, hemos visto recientemente en nuestros diferentes medios de comunicación y redes sociales cómo han salido información relacionada con el tema tributario y por eso creemos que es conveniente volver nuevamente a este formato de análisis de noticias. Sin decirles que vamos a reemplazar aquellas exposiciones que hacemos un poco más elaboradas para ustedes, nuestra hermosa comunidad. Si tú eres nuevo por aquí en el canal y no te has suscrito, suscríbete para que estés informado de todo el acontecer contable en Colombia. Entonces, vamos a mirar esta noticia que nos dice que la DIAN, ojo, la DIAN, Dirección de Impuestos y Adonas Nacionales, denunció a Morosos ante la Fiscalía y cómo saber si eres uno de ellos y consultar. Entonces, de acuerdo a la entidad, miren, en el país hay más de 230.000 contribuyentes que le deben más de 9.3 billones por conceptos de retenciones en la fuente IVA e hipoconsumo. Retenciones en la fuente cuando realizan pagos o son obligados a ser agentes de retención IVA cuando vendemos productos grabados con este impuesto y hipoconsumo para aquellas personas que tienen restaurantes o expendios de bebidas y bebidas a la mesa. Entonces, ¿de cuánto es la multa y qué tan costoso es? Vamos a ver de qué se trata el tema. Entonces, dice que la Dirección de Impuestos y Adonas Nacionales, la DIAN, informó que el pasado miércoles 19 de junio, eso está fresquito, se citaron a 1.500 contribuyentes en el país que no atendieron al llamado a la entidad. Importante esto que nos está diciendo acá la noticia. Y es que la DIAN, antes de llegar a este punto ya, a este punto de denunciar o a este punto de llevar este proceso de forma legal ante los estrados judiciales, lo que sucede es que primero hace unas llamadas o unas solicitudes formales, luego inicia unos procesos administrativos, unos procedimientos tributarios con el fin de tratar de buscar de que esta persona se ponga al día sin llegar a esta última fase. Realmente esto ya cuando pasa a la Fiscalía es porque realmente la DIAN ya ha determinado que el cliente no tiene ningún tipo, o el contribuyente, perdón, no tiene ningún tipo de voluntad de hacer ningún acuerdo con la autoridad y por eso lo único que tiene que hacer o la única herramienta que le queda es coaccionarlo con su libertad. Y eso hay que tener en cuenta porque conocemos el caso de personas, aquí en el canal hicimos un video acerca de eso, de un señor zapatero en Bucaramanga que no pagó 312 mil pesos de IVA porque en su momento le dijeron que eso se pasaba, que eso no le prestaba atención y cuando iba por la calle y le pidieron la cédula en una requisa se dio cuenta que tenía orden de captura y a esta persona la capturaron. Sin embargo, pues le dieron casa por cárcel pero no deja de ser cárcel a fin de cuenta si estemos en la casa. Entonces, estos procesos ya ante la Fiscalía son muy pero ya muy delicados porque aquí ya no solamente necesitas un contador sino un abogado que te lleven los dos procesos, por un lado ante la Fiscalía y enfrente la DIAN. Por eso lo importante es cuando a ti contribuyente te llegue alguna notificación de forma inmediata, busca un contador o busca una persona que tenga conocimientos tributarios para que te asesore y ponga freno a esas intenciones que tiene la DIAN de recibir o de esperar algún pago por parte tuya. Entonces, importante, si no tienes una persona que te ayude aquí en Torregros Asesorías Contables te podemos ayudar a solucionar ese y muchos otros problemas que tenga frente la autoridad tributaria. Entonces dice, según explica la Corte Constitucional en la sentencia C-290-19 la omisión de agentes retenedores es una sanción penal que se da a quienes no cumplen con el deber de consignar al Estado las sumas retenidas por conceptos de impuesto a la venta y el hipoconsumo para aquellas personas que tienen la obligación. En la información compartida por la entidad se señaló que los contribuyentes no están consignando a la nación los dineros que se recuperan por conceptos de retenciones en la fuente, hipoconsumo y el IVA. Importante, resulta que usted a veces, y por eso aquí está la importancia de la facturación electrónica en el pasado usted iba a un negocio, en el negocio se le cobraban el IVA o se iba a un restaurante le cobraban el hipoconsumo pero como le daban el papelito, entonces lo que hacían era que no le reportaban a la DIAN este ingreso a favor del Estado que es el hipoconsumo o el IVA y lo que hacían muchos empresarios, no todos, una pequeña cantidad era que se cogían ese IVA en vez de pasárselo al Estado recordemos que lo que son las retenciones en la fuente, el IVA y el hipoconsumo nosotros los empresarios tienen el derecho de retenerlo pero luego hay que pasárselo al Estado porque es su legítimo dueño sin embargo hay personas que lo retenían y no lo pasaban y estas son estas personas que están llevando frente a la Fiscalía General de la Nación por omitir el pago de estos dineros que no le correspondían dice, en la información compartida por la entidad se señaló que los contribuyentes ¿en qué deben más los impuestos de los colombianos? bueno, ya acá hacen un análisis un poco más profundo de cuáles son las deudas donde el Estado, donde la DIAN ha detectado que los colombianos tienen más problemas para pagar o para ponerse al día con eso y son precisamente en eso en el IVA 4.7 billones en retenciones en la fuente 120.270 millones perdón se suman 4.6 billones correspondiente a 120.270 morosos es decir, personas que no han consignado las retenciones en la fuente después de que las han certificado o las han realizado y en el hipoconsumo donde se deben alrededor de 238 mil millones de pesos entonces, importante esta información más que de pronto se no esté dentro de ese grupo la idea es evitar problemas con la autoridad tributaria y miremos hasta dónde puede llegar un desacato o no prestarle atención a esos llamamientos esas invitaciones formales que nos hace la DIAN ¿dónde se puede consultar? pues entramos a la página de la DIAN vamos a entrar cada quien a su perfil vamos a buscar la opción consultar obligaciones y ahí nos vamos a dar cuenta si tenemos algún tipo de deuda con el Estado a favor del Estado y que nos puede nosotros terminar quitando la libertad bueno, nos vemos este es el final de este video nos vemos en un próximo video y muchas gracias por llegar hasta el final de este suscríbete al canal oprime la campanita de notificaciones y si necesitas solucionar estos problemas aquí estamos en torregrosas asesorías contables para ayudarte nos vemos en torregrosos